Mi signo, Francisco, robador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. He entregado mi vida a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Mi signo, Francisco, robador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Mi signo, Francisco, robador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Mi signo, Francisco, robador de mi pueblo, he cambiado mi vida a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Somos dos alas en el mismo camino, Siguiendo la dama de las cosas del yo, de las cosas del yo, por el todo de Dios.